¿Estás escuchando La Nación Podcast? A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno. Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron de importantes cambios en la Argentina pese a la neutralidad. El golpe de estado promovido por el Grupo de Oficiales Unidos en junio de 1943 contaba entre sus miembros una figura que cambiaría para siempre a la política nacional, Juan Domingo Perón. Su arribo meteórico a las primeras planas del poder de la mano de la Secretaría de Trabajo y Previsión durante el gobierno de facto colocarían al entonces coronel en camino a la presidencia. En el mundo de posguerra los precios de los alimentos aumentaron y esto fue muy beneficioso para el país. Los términos de intercambio permitían así impulsar una transformación que profundizó la sustitución de importaciones que había comenzado en la década anterior. Pero esta fuerte inversión en un proyecto político y un proyecto de país agotó rápido las reservas y promediando la presidencia estas comenzaban a hacerse más difíciles de obtener. La caída de las exportaciones a partir de 1949 pone en jaque los planes del gobierno que debe cambiar su modelo económico, dando paso a años que intercalan ajuste, malas cosechas y el llamado a la inversión extranjera. En este episodio de Hay que pasar el invierno llegamos al peronismo, a la bisagra que va de sus días más lindos a los grises, a sus años de ajuste y los primeros pasos de los ciclos de stop and go en la economía argentina. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzik. Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno. En primer lugar, anuncio del Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Los invito el lunes a trabajar con fe en el país. La economía argentina tiene posibilidades de recuperación. No hay planes perfectos, hay planes posibles. La Argentina enfrenta problemas coyunturales que no son nada más que transitorios. Esta baja notable en las exportaciones nos crea problemas de capacidad de pago. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Nosotros vamos a cumplir con nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. El que depositó dólares, dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. ¿Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme? La economía en principio está pesificada porque nuestra moneda es el peso. Recibirá pesos. Por último, un mensaje de optimismo. Hay que pasar el invierno. Bienvenidos al episodio 6 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la nación sobre las crisis económicas argentinas. En este episodio estamos en 1949 y la primavera peronista se frena en seco. ¿Viste que le fuimos poniendo 1949 a todos los archivos de esta crisis? Claro, episodio 6, crisis de 1949. Bueno, resulta que no es tan así. En 1949 tenés una crisis de balance de pagos. Si se inicia un trienio, que vos tenés un estancamiento económico. Pero la crisis más violenta es la del 52. Ese era Claudio Bellini, doctor en Historia por la UBA, investigador del CONICET y el Instituto Rabignani, que nos va a estar ayudando en este episodio. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Arrancamos de nuevo? ¿Hacemos un podcast sobre los estancamientos en la historia argentina? ¿Qué opinan? No, si vamos por ahí no terminamos más, pero es justamente lo central de esta crisis de 1952. Se comienza a manifestar temprano, pero la muñeca política y factores externos como la guerra de Corea la retrasan hasta que igual llega. Los primeros tres años del gobierno de Perón fueron los años dorados en términos económicos. Con el fin de la Segunda Guerra, se produjo una demanda internacional por alimentos que le dio a Argentina los mejores términos de intercambio del siglo. Entre 1946 y 1948 la economía creció fuerte con el impulso de las exportaciones. Los excedentes fueron aprovechados por el Estado que monopolizaba el comercio exterior a través del IAPI. Pero expliquemos una cosa. El IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, ¿qué es lo que hacía? Bueno, monopolizaba el comercio exterior. Es decir, las empresas no podían exportar individualmente a precios de mercado, sino que el IAPI compraba la producción agropecuaria a un precio más bajo y luego la vendía al exterior a un precio más alto. El margen de ganancia que obtenía se utilizaba para realizar obras públicas o para créditos industriales. Bueno, pero ¿yo no hablamos de algo así? ¿Esto no se llamaba Junta Nacional de Granos en el episodio pasado? El IAPI es una reorganización de esa junta y va a depender del Banco Central. De este momento magnífico y de arcas del Estado pudientes, hablamos con Pablo Harchunov, historiador económico de la Universidad Torcuato y Tela. El magnífico primer peronismo, que en la versión más concesiva empezó en el 44 y terminó a fin del 48. Y en la versión menos concesiva empezó en el 46 y terminó en el 48. Duró dos años y medio. Lo que el peronismo colocó en un periodo tan breve como marca distintiva de la Argentina, al punto de que Merkel pregunta ¿qué es eso del peronismo? Le se lo preguntó a todo el mundo. En lugar de preguntárselo al presidente Alberto Fernández, debió haberse lo preguntado a Sartori, pero le hubiera dado una respuesta un poco violenta. Para que tengan en cuenta, Pablo está publicando un muy lindo libro de conversaciones junto con Roy Ora por la editorial Siglo XXI que se va a llamar Moneda al Aire. Así que estén atentos a su salida. Este momento dorado del peronismo fue posible porque había ciertas condiciones que se habían dado en esos casi cuatro años. Acumulación de reservas durante la guerra y creación del sistema previsional fueron parte de ese combo. Lo que ocurrió en el 48 y medio, digamos al fin del 48, comienzo del 49, es que estaba claro que la primacía de la política se había terminado. ¿Qué quiero decir con la primacía de la política? Quiero decir, lo que Perón había hecho junto con Miranda para construir un movimiento político nuevo que saque del juego al Partido Conservador y al Partido Radical. Es fenomenal lo que hizo. Leamos a Samuel Amaral y el voto peronista. Es fenomenal lo que hizo. Esa construcción en cuatro años es una construcción que necesitó de un nivel de gasto absolutamente extraordinario que pudo realizar, yo diría, por dos razones. Primero porque casi azarosamente, diría, tuvo un mercado financiero local que fue el sistema previsional naciente. Porque si yo fundo un sistema previsional hoy a la mañana y lo dejo andar los primeros años, ese sistema previsional va a ser superhabitario por bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que pone plata, pero nadie que saca. Hasta 1964, 63, 64, 65, más o menos, el sistema previsional argentino fue superhabitario y Perón lo usó para financiar su enorme proyecto de justicia social. Y segundo, tuvo de alguna manera un poco curiosa un mercado global. ¿En qué sentido? La guerra había obligado a la Argentina a acumular reservas que podían ser gastadas. No todas. Algunas estaban bloqueadas en el Banco de Inglaterra, pero otras estaban disponibles en el Banco Central y un Perón racional que dijo va a haber Tercera Guerra Mundial, gastémonos ahora todas las reservas porque si no vamos a volver a tener un superávit no deseado, no vamos a poder gastar plata, vamos a vender alimentos, pero no vamos a poder comprar insumos industriales. Dijo, gastemos toda la plata ahora. Eso más el sistema previsional le armó el boom peronista y por lo tanto le armó el movimiento peronista, el sustento económico del movimiento peronista. Un día todo se acabó. Entonces un día todo se acabó. Todo se acabó porque a partir de 1949 empezaron a pasar dos cosas, caen los términos de intercambio y la inflación comienza a subir hasta volverse un problema. Para tener algunos números de 1949, los términos de intercambio cayeron un 12% respecto al año anterior y las exportaciones pasaron de 1.600 millones de dólares en 1948 a 933 millones en 1949. Encima la Argentina quedó excluida del plan Marshall. Un poco por esto de que entramos a la guerra en el último momento y elegimos bando en el último momento. Eso afectó a nuestras exportaciones. Argentina, que representaba casi 3% de las exportaciones globales en 1948, bajó al 2% en 1950 y al 1% en 1952. Sobre este tema nos habló Gerardo de la Paolera que estuvo ayudándonos en episodios anteriores. Argentina no va a entrar al plan Marshall y eso va a ser definitivo y una visión bastante... Argentina va a empezar a tener el leadership argentino va a tener una visión muy negativa de lo que le ofrece el mundo y por eso que la Argentina no va a participar del milagro digamos de la economía occidental que se da entre el 47 hasta el 73 de una explosión del comercio internacional la Argentina va a ser virgen de eso no va a participar para nada de eso sino que se va a cerrar que se va... o sea, ahí hace exactamente todo al revés de lo que habría que haber hecho o sea, es una mezcla de geopolítica con economía también. A un cambio desfavorable en los términos de intercambio para 1949 se le sumó un par de muy malas cosechas y que el Estado siguió aumentando el gasto y la emisión despertando un proceso inflacionario que ya empezó a ser preocupante. La inflación fue elevada de un 33% anual promedio entre 1949 y 1952. Puede interpretarse este proceso inflacionario como una señal de que el modelo de expansión económica de los primeros años se estaba agotando. Acá tenemos entonces un nuevo perfil de crisis. Esta es la primera crisis de lo que se denominaría ciclos de stop and go y por eso nos van a escuchar repetir stop and go en los próximos episodios. Stop and go en los próximos episodios. No, solamente stop and go. No, solamente stop and go. Pará de robarle a la luthier, Santiago. Pará de robarle... Ah, ok. Por un lado, lo que tenés es que, yo decía, a partir del 49 se inicia esos ciclos que después los economistas van a denominar de stop and go, ¿no? Un comportamiento cíclico de la economía que está muy atado a la situación del sector externo y a la evolución de los términos del intercambio. Todos los años 50 son un periodo de deterioro de los términos del intercambio. Es decir, que la Argentina enfrenta, no tiene viento de cola, sino por el contrario de frente. Por lo tanto, ahí tenés un problema, diríamos, ¿no? Los economistas se dan cuenta a partir de 1952 que los problemas del sector externo que están revelando, digamos, las crisis de balance de pagos están revelando problemas de la estructura económica, llegaron para quedarse. Por lo tanto, la mejora que hay entre el 53 y el 54 es una mejora, yo te diría, muy condicionada, ¿no? Porque si uno mira el 55, de nuevo estás casi al borde de algunos problemas de balance de pagos. Pero para mirar más allá del 55 todavía falta. A diferencia de otras crisis que ya tratamos en episodios anteriores como 1890, 1914, 1930, que se dio en un contexto de economía abierta y freno del flujo de capitales extranjeros, esta crisis ya es de una economía semicerrada por los efectos de la depresión y la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, las crisis anteriores hasta la de 1929-30 se dan en el marco de una economía abierta, de la inserción de la Argentina en el mercado internacional y es algo distinto, diríamos, la dinámica de la crisis. En cambio, en 1949 vos lo que ya tenés es una economía semicerrada o diríamos en el momento de posguerra y la crisis es algo diferente. Por ejemplo, el factor de la inversión extranjera ya no está presente, digamos, los flujos de capital extranjero cuya variación en el pasado había sido bastante fuerte y había originado problemas en el balance de pagos y en el régimen monetario. Recordemos que la crisis del 14 y del 29 y del 30 y demás también tienen una gran repercusión sobre el patrón oro. Acá ya estás en un momento diferente de la economía argentina y también de la inserción de la economía argentina. No existe patrón oro sino control de cambios, obviamente, y al mismo tiempo tampoco hay grandes flujos de capital extranjero que cumplan un papel importante en la dinámica de la crisis. ¿Y a qué se debía esta crisis entonces? Lo que se produce en 1949 tiene dos dimensiones. Por un lado hay un agotamiento, una utilización intensiva de las reservas monetarias, sobre todo de los dólares que se habían acumulado durante la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto la economía argentina se queda sin dólares. Ahí se produce una crisis de balanza de pagos fundamentalmente porque el mundo de posguerra es un mundo de escasez y la Argentina como otras naciones necesita importar bienes industriales, maquinarias, equipos, sobre todo de Estados Unidos y por lo tanto es casi el único oferente rápidamente se produce esa evaporación de divisas. Además está toda la política de nacionalizaciones que en algún punto también requirió del uso de dólares, por ejemplo en la nacionalización de las compañías de teléfonos. Y al mismo tiempo en 1949 se inicia una caída de los precios internacionales de las commodities que exportaba la Argentina y eso dificulta diríamos así las exportaciones. Es la primera crisis de balanza de pagos de posguerra y es un antecedente digamos del comportamiento que va a tener la economía argentina a partir de los años 50 y en los años 60 de crisis sucesivas de balanza de pagos provocadas precisamente por un lado la caída de los precios de las exportaciones y por el otro lado también por un estancamiento del volumen de las exportaciones. La crisis puso al gobierno de Perón frente a dos dilemas cómo mantener el nivel de producción industrial con la caída de divisas por un lado y cómo contener la inflación sin afectar los salarios y el empleo por otro. Claro que no era sólo la inflación el problema era la producción también. La menor entrada de divisas afectaba profundamente el mercado interno. Había menos recursos para financiar las importaciones de bienes de capital. Esto afectaría la producción industrial que dependía en gran parte de esos insumos importados. Era hora de cambiar de estrategia y Perón se dio cuenta. El primer Perón el Perón fundador necesitaba de un irresponsable y el Perón que luego iba a tener que consolidar la economía desde 1949 necesitaba de un Gómez Morales. Hay una conversación bien interesante entre los dos que es la siguiente cuando lo llama a Gómez Morales Perón le dice Gómez Morales le empieza a explicar los males de la economía Perón lo mira y le dice Perón lo mira y le dice pero usted si hubiera animado a hacer todo lo que hizo Miranda de ningún modo dice Gómez Morales bueno por eso lo llamé primero a Miranda y ahora lo veamos a usted. Entonces se había agotado la expansión económica fundada en el consumo y se venía una reestructuración en la que el crecimiento se fundaría en el ahorro la inversión y las exportaciones y el encargado de esa reestructuración iba a ser Gómez Morales pero ¿quién era Gómez Morales? Iba a tener que llamar ahí a Gómez Morales viste que es el monje negro de amor y el peronismo Alfredo Gómez Morales va a centralizar en sus manos la cartera de finanzas la presidencia del Banco Central y la conducción del Consejo Económico Nacional asume en 1949 el Central y en 1952 inaugura el Ministerio de Asuntos Económicos de la Nación igual si bien ya lo tenemos a Gómez Morales en su sillón no llegó al volantazo el cambio en el modelo económico de crecimiento se hizo esperar hasta 1952 en el 49 Perón le dice esperame un poco para terminar todo esto de la reforma constitucional y luego le dice esperame un poco para yo lograr la reelección en noviembre del 51 y después de noviembre del 51 le dijo adelante hay que entender que los tiempos de la política no son los tiempos de la economía y pese a que el tiempo apremiaba el ingreso de Gómez Morales se da días antes del inicio de las sesiones preparatorias de la constituyente del 49 eso igual no significó que no se tomó ninguna medida entre 1949 y 1951 Gómez Morales es un personaje interesante en el siguiente sentido empieza rápidamente un ajuste fiscal en el 50 hace una devaluación de la moneda en medio de un sistema de control de cambios dentro de la cual queda medio disimulada baja los salarios reales baja el gasto público baja el gasto militar pero baja también el gasto social no relativamente pero lo contiene lo contiene pero como está en una crisis del sector externo generada por esa primera etapa fundacional tiene que endurecer todavía más el control de cambios entonces al devaluar y endurecer el control de cambios él logra resolver cuestiones fiscales pero no logra resolver un problema central que es la cuestión inflacionaria la inflación sigue subiendo todo el tiempo si devaluas si ya no atrasas tanto las tarifas públicas como se habían atrasado en los primeros años si controlas el tipo de cambio y le das a la industria de mercado internista un mercado cautivo es muy probable que suban los precios aun cuando además de lo fiscal Gómez Morales hace una política monetaria prudente pero con estas medidas no alcanzaba eran hacer el aguante digamos con el gradualismo la economía permaneció estancada las exportaciones bajas los salarios deteriorados y la inflación alta me lo imagino a Gómez Morales yendo a la casa de Perón en Recoleta presidente aquí tiene el plan espere Gómez está la constitución está la guerra de Corea están las elecciones de 1948 a 1952 cayó casi 4% el PBI a un promedio de 1% por año mayoritariamente la contribución a esta caída fue en el sector de agricultura y comercio por caída de los términos de intercambio y de industrias manufactureras que no pudieron continuar sin el fuerte estímulo de los años previos 4% eso no es tanto para casi 5 años claro por eso al principio del episodio hablábamos de estancamiento en el 49 y no de crisis finalmente tras las elecciones presidenciales de 1951 en las que la fórmula Perón-Quiján obtuvo un 62% de los votos se pudo dar punta a pie al plan de estabilización el objetivo del plan era frenar la inflación y mejorar el balance comercial Perón reconocía que durante los primeros años de gobierno había dado rienda suelta al consumo más allá de la productividad de la economía y para 1952 no le quedaba más cuerda a ese carrete en el 52 ya producida la reelección presidencial en noviembre de 51 en el verano del 52 y es raro un plan económico en el verano por lo menos en ese periodo histórico digamos se lanza lo que se denomina programa de emergencia económica que básicamente intenta responder de nuevo al agravamiento de esas dos dimensiones por un lado una crisis más violenta del sector externo de la balanza de pagos debido al fracaso de la cosecha tengamos en cuenta que entre el 48 y 1952 prácticamente declina la mitad la capacidad de importar de la economía argentina por lo tanto digamos la constricción económica es muy fuerte y por el otro lado se acelera la inflación que llega a ser del 40 a 37 por ciento en 1951 entonces en el verano del 52 en febrero se toma se inicia un programa económico y un programa digamos de ajuste que es diferente a los programas de estabilización posteriores básicamente consiste en frenar la lucha por la distribución del ingreso congelando precios y salarios durante dos años se aumentan los salarios y se decide al mismo tiempo la congelación de los precios y de los salarios hasta 1954 con ese intento con esa política lo que se intenta es moderar ese conflicto distributivo que estaba en la base también del proceso inflacionario ya tenías una inflación de costos diríamos y al mismo tiempo lo que se en el plan del 52 lo que intenta llevar adelante para frenar el proceso inflacionario es un ajuste fiscal muy fuerte un ajuste fiscal y crediticio es decir se cierra la canilla sobre todo del crédito que se orienta casi exclusivamente te diría hacia el agro pampeano y eso deprime digamos al sector industrial bueno tanto el congelamiento de los precios y salarios como el ajuste digamos de la política crediticia te genera una crisis en el sector urbano de la economía entonces había que frenar la inflación para ello era central atacar a la puja distributiva es decir frenar la escalada entre precios y salarios para controlar los precios se recurrió a algo que estamos probando justamente hace unos años en argentina que es el atención control de precios hay un clima de época hay que recordar que es que los años 40 los 50 sobre todo los primeros 50 son años de escasez a nivel internacional es muy general digamos los controles de precios los primeros controles de precios en la argentina son del 39 40 diríamos pero claramente en el marco del plan de 1952 se hacen mucho más intensos los controles de precios cuando uno ve digamos la documentación o la prensa incluso lo que ve son listas interminables de precios máximos y un control policíaco poco tiempo antes se había creado una dirección especial de control de vigilancia de precios en la policía federal y bueno estaba toda esa campaña contra el agio y la especulación que es muy intensa y que intentan controlar los precios digamos que es lo más recordado a nivel del comercio pero también se operaba sobre el sector industrial por ejemplo tratando de controlar los precios de salida de las fábricas y otros otros mecanismos de control de precios había un régimen por ejemplo de utilidades máximas permitidas para la industria todo muy complejo muy típico de los años 40 50 que suponía una gran capacidad del estado suponía una gran capacidad del estado para controlar toda esa dinámica ahora ojo con aumentar los precios porque se venía la faja de clausura como ahora te diría que en el 52 el control de precios se ejerce más sobre el comercio y lo que había era fundamentalmente bueno multas cierres temporarios y cierres definitivos cierres definitivos de comercios que violaran los precios máximos autorizados por el ministerio de industria y comercio y ahí es bastante interesante digamos esa política porque bueno ataca a un sector a un sustrato de clase media urbana que es el de los comerciantes obviamente a todo esto como comunicó el gobierno esta política de control de precios Perón fue didáctico asertivo y directo a los especuladores el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos hasta ahora he empleado la persuasión en adelante emplearé la represión pero como no alcanzaba con el control de precios para frenar la inflación también se realizó un fuerte ajuste de salarios y lo que hace Gómez Morales con el aval de Perón no solo con el aval sino con la autoridad de Perón es convertir el aumento de salarios que en 1952 estaba previsto para un año en un aumento para dos años ¿se entiende el punto? yo te doy esto todo el tiempo te lo di para un año ahora te vas a tener que arreglar con este aumento salarial durante dos años eso le dice a los sindicatos la inflación entre lo fiscal lo monetario y esa política de ingresos muy dura que baja los salarios reales se derrumba realmente Gómez Morales tiene un éxito notable en su política antiinflacionaria ¿y la redistribución? ¿dónde está la redistribución? bueno calma lo importante ya no era la redistribución la solución ahora radicaba en el ahorro y la austeridad exacto el general dijo en ese contexto yo los he dejado que gastaran y que comieran y que derrocharan durante cinco años todo lo que quisieran se hicieron el guardarropas que no tenían se compraron las cositas que le gustaban se divirtieron también y que tomaron una botella cuando tuvieran ganas pero indudablemente ahora empezamos a reordenar para no derrochar más de no creer son dos gotas de agua y a la austeridad encima se le sumaba otra cosa la productividad la nueva economía se basaba en esa idea los salarios reales solo aumentarían si aumentaba la productividad hay unas discusiones que van a van a empezar a tomar fuerza que son el tema de la productividad la cuestión de la racionalización el tema del control interno y la cuestión de la flexibilización que son todas palabras que tienen resonancia ahora la cuestión de la productividad ¿qué significa? que el trabajador tiene que producir más bien es en la misma cantidad de tiempo eso es intensificación de la explotación entonces ¿qué es lo que yo veo de interesante? y es que grupos de trabajadores por su propia iniciativa van a empezar a intentar como romper las metas de producción lo puedo poner en otro lenguaje para mí es el estajonovismo puro de la Unión Soviética en el mundo argentino porque en la Unión Soviética cuando hay problemas de productividad y la economía empieza a tener problemas son los trabajadores los que toman la iniciativa de la cuestión de aumentar la productividad y esto es así en 1950 y es de tan magnitud digamos que la CGT Perón Evita empiezan a visitar los talleres bolichitos fábrica hasta la penitenciaría que están los presos haciendo fideos batiendo récord de producción en cómo se hace fideos y esos obreros son los campeones de la producción porque ellos ya están enganchados con que la economía justicialista es una economía que tiene en cuenta al trabajador y es de justicia social y es de distribución social y si hay productividad va a haber distribución o sea que ese es el punto y ahí hay una cosa que puede parecer anecdótica pero que no lo es tanto y es que el primero de mayo de 1950 desfilan por las calles de Buenos Aires las reinas del trabajo y los campeones de la producción los campeones de la producción son varones ellos desfilan algunos con sus trajes de obreros ellos van al teatro Colón a recibir a las reinas del trabajo que son reinas plebeyas los que hacen a la nación el nervio de la nación son los trabajadores productivos que son los campeones de la producción después de eso de ese año 1950 se arma un enorme lío ¿por qué? porque esto tiene que ver con iniciativas de grupos de obreros pero los trabajadores que están en la fábrica están reaccionando contra el aumento de la productividad ¿no? están reaccionando contra el control interno dentro de las fábricas porque uno de los argumentos es que los trabajadores no cumplen con las normas laborales y que se han transformado en más vagos etcétera etcétera entonces eso es control interno y el tercer elemento es la cuestión de la flexibilización porque un convenio colectivo establece donde vos debés hacer tal trabajo y en situaciones de crisis es posible que sea necesario que a vos te cambien de esta actividad a otra y ahí se negaban ¿y la CGT todo esto qué onda? ¿qué hacía frente al plan de ajuste? es recién hacia 1948 1949 que la CGT se convierte en la columna vertebral del peronismo es decir porque si no está también esta idea de que la CGT es la columna vertebral del peronismo ¿no? en el 49 ya ahí en el 50 es clara por lo tanto frente a las manifestaciones de las dificultades económicas del plan económico de Perón algunos sindicatos van a hacer huelga los metalúrgicos son conocidos los ferroviarios también los ferroviarios estuvieron nueve meses de huelga y Evita personalmente iba a las estaciones a reclamar que vuelvan al trabajo otros trabajadores también impusieron límites al gobierno entre 1950 y 1951 pararon azucareros gráficos bancarios y marítimos che esto de los ferroviarios no lo contamos en la banda presidencial ya si pero Daro no estaba ah el público se renueva ok hasta acá tenemos las medidas que se tomaron para contener la inflación pero todavía tenemos el problema de la balanza de pagos y la caída en las exportaciones en este plano aparecen roces internos importantes en el equipo de gobierno había que alentar las exportaciones para eso se platean dos grupos unos apuntaban a mantener el mascarón de prueba del modelo contener salarios reales altos pero otros proponían devaluar uno supongo que es el equipo de Gómez Morales pero ¿quién era el otro? un apellido que hoy se ha vuelto muy popular en el interior del gobierno hubo discusiones aunque claramente a partir del 52 el liderazgo total del equipo económico lo hace Gómez Morales por lo tanto un poco se impone su criterio pero si hubo discusiones particularmente en lo que respecta a la política cambiaria Cafiero entonces ministro de comercio exterior estaba muy preocupado por la situación de la evolución del comercio exterior y era partidario de una devaluación de la moneda y Gómez Morales y el resto del equipo económico en realidad se oponían a eso básicamente porque consideraban que eso iba a tener efectos indudablemente sobre los salarios reales y sobre el nivel de actividad interno sobre la industria particularmente ya la recesión era profunda en el sector urbano de la economía en el 52 y en el 53 y por lo tanto se consideraba que no había demasiado margen para más allá de que no hubiera elecciones no había demasiado margen como para profundizar la recesión allí en cambio Cafiero era partidario de la devaluación porque entendía que digamos el atraso cambiario estaba complejizando ya un problema bastante evidente que era la posibilidad de colocar los productos de exportación en el mercado externo Ok pero si no se podía evaluar por más que Antonio insista ¿qué hacemos entonces para aumentar las exportaciones? Se tomaron tres medidas con este objetivo reforma del IAPI políticas crediticias proagrarias y reasignación de permisos de importación del sector agropecuario por un lado los productores agropecuarios ya no podían ceder el margen de ganancia que daba en el primer gobierno y ahora el IAPI tendría una nueva función comprando a los productores a precios más altos a los que vendía en el exterior A su vez se dieron más créditos a los sectores rurales el crédito a la industria aumentó un 50% mientras que el crédito al campo se cuadruplicó con respecto a los permisos de importación otorgados al campo el objetivo era que los agroexportadores obtuvieran bienes de capital e insumos para aumentar su productividad se hablaba de tecnificar las exportaciones rurales menos el equipo económico limaba sus diferencias la crisis muestra las cartas y se revela para el año 52 una caída del salario real del 21% y una inflación ya del 39% 39% hoy querríamos ¿no? el 39% cuando venís con inflación alta es una cosa pero cuando no es así 39% es un bajón imagínense cómo estaba la cosa que Evita sacó un recetario de cocina donde uno de los ingredientes centrales era la papa una oda al consumo de papa Evita haciendo tortillas algo así la papa era considerada un bien inferior esto quiere decir que es un bien cuyo consumo sube cuando los ingresos bajan y baja cuando los ingresos suben ante la evidente caída de los salarios por el ajuste que proponía el plan el gobierno buscó un cambio cultural gastronómico para que el ajuste duela menos Evita cocina otro número que visualiza el plan de ajuste del gobierno es que entre 1950 y 1953 el gasto a precios constantes se redujo un 23% este plan económico fue un plan de austeridad desde el gobierno se llamaba a la población a moderar el consumo para bajar la inflación a la política fiscal se le sumó una política monetaria restrictiva de contracción de la cantidad de dinero para controlar los salarios se estableció una comisión nacional de precios y salarios y se instauró un sistema de negociaciones salariales bianuales esto comenzó rápido a dar resultados a fines de 1952 ya comenzó a observarse la recuperación de la crisis económica que acompañó al país desde 1949 la inflación fue controlada descendiendo a un 4% en el 53 y a un 3,8% en el 54 los salarios reales también gozaron de una buena recuperación Gómez Morales en junio del 72 dijo el éxito yo diría hay que medirlo en función de las circunstancias creo que en atención a las circunstancias las cosas se hicieron bastante bien nosotros no tuvimos convulsiones sociales nosotros tuvimos consenso la gente vivía bien no salimos a mendigar dólares a ninguna parte bueno esto de las convulsiones más o menos incluso el propio plan de estabilización genera descontento por eso cuando terminan esos dos años de congelamiento salarial hay huelga ruidoidón hay huelgas obreras muy importantes muy ásperas y con muertos digo ahí nace Van Dorn nace en esas huelgas pero la popularidad de Perón no parece haberse visto erosionada y eso se percibe no en la elección del 51 en donde el programa de estabilización en la presidencial del 51 en donde Perón no digo saca un montón de votos pero el plan no se había puesto en marcha sino que se percibe en la elección vicepresidencial de 1954 TESER saca más votos en el 54 porcentualmente que los votos que había sacado Perón en la presidencial del 51 60 y pico esos números obscenamente peronistas y yo creo voy en exactamente la línea de Juan Carlos en el sentido de que no no había manera de llevar adelante ese plan de estabilización sin la popularidad de Perón detrás de esa especie de Blackboard Economics que es el plan de Gómez Esta mejora del panorama hacia 1953 vino acompañado del segundo plan quinquenal La balanza comercial se recupera en el 53 y 54 y el agro con una gran cosecha de esos años volvió a contar con el respaldo del gobierno El sector pudo importar en el periodo del 50 al 54 el doble de tractores que en el quinquenio anterior En documentos oficiales se decía el primer plan quinquenal consolidó en el país la industria liviana y corresponde a este segundo plan arraigar la industria pesada Claro Pero si vas a meter fierros Mira la mujer ingeniera y seas el que sabe Ok Pero si vas a desarrollar una industria no de bienes y servicios sino una dedicada a la extracción y transformación de materias primas ¿No vas a tener una demanda importante de bienes de capital? Sí Y eso fue lo que pasó Y hacia 1955 vuelve la balanza comercial deficitaria Encima el crecimiento por consumo y la industrialización liviana no había sido acompañado con una expansión similar en el campo de la energía El estado corría de atrás al consumo y se produjeron cortes en el suministro En esta escasez de capital local se iba a incentivar la llegada del extranjero y su importancia quedó escrita en el segundo plan quinquenal cuando incluso se declaró que pudieran participar de servicios públicos Incluso Incluso antes de 1950 ya el ministro de Hacienda Sereijo en una gira por Estados Unidos declaró La Argentina de hoy como la de ayer necesita y desea el ingreso de capitales extranjeros que en pie de igualdad con respecto a los capitales nacionales se suben a estos para colaborar en su engrandecibieto Google en Sereijo que no me salió tan mal El tema de las inversiones encontraba un obstáculo ideológico en el presidente Perón que consideraba que el país debía desenvolverse con recursos propios sin recurrir a la mendicidad Perón fue en ese sentido un protodesarrollista y Gómez Morales lo ayudó pero en verdad para terminar de armar ese protodesarrollismo hacía falta desmontar el régimen de control de cambios eso sí lo va a hacer pero no lo puede hacer Perón sin dejar de ser Perón porque desmontar el control de cambios significa una depreciación de la moneda y una caída del salario real que Perón no podía aceptar sin dejar de ser lo que era llama inversiones hace una ley de inversiones extranjeras viene en fábricas de tractores de automóviles un poquito todo un poquito todo homeopático lo que tenía que hacer para pegar ese salto Perón no se atreve a hacer y creo que tenía razón el caso paradigmático es el contrato con la Standard Oil de California en 1954 se iniciaron negociaciones para cederle un área de más de una quinta parte de la superficie de la provincia de Santa Cruz para la explotación petrolera cosa que finalmente no sucedió pero eso ya no pertenece a este episodio ni a este podcast tenemos que hacer uno de grandes proyectos fallidos de la historia argentina para eso yo siempre digo que cuando llega 1955 aun cuando hacia el final cuando terminan esos dos años renace una rebeldía sindical para recuperar salario lo que deja la economía que deja Perón es una economía que desde el punto de vista macroeconómico está bastante ordenada si es cierto que está en medio de una crisis de desarrollo si es cierto que el mercado internismo de industria liviana ya no daba para más y que se necesitaba pasar a lo que después íbamos a saber era la etapa desarrollista yo diría que no deberíamos terminar este diálogo sin mencionar sin embargo que a partir del 53 y hasta el 59 cuando Frodisi hace su plan brutal de estabilización y hace el primer acuerdo argentino con el fondo monetario la Argentina crece casi al 5% anual quiero decir el legado de corto plazo de Perón no es un legado problemático el legado de largo plazo es un legado problemático porque está como decíamos recién bloqueado un patrón de desarrollo listo patrón de desarrollo como problema anotado para la próxima entonces antes de irnos y como van a escuchar en todos los episodios le vamos a preguntar a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina Claudio Bellini nos dijo esto es una pregunta que tiene sus implicancias políticas obviamente pero es una pregunta interesante yo te diría que mirado en términos del crecimiento y del desempeño económico de la Argentina durante el siglo XX tenés varios momentos de ruptura ¿verdad? varios momentos en que se producen crisis importantes y de ruptura en ese y de diríamos así ampliación de la brecha con respecto a otras naciones con las cuales la Argentina podía compararse muy bien si nos sentamos o nos paramos en la década del 20 pero claramente yo te diría que a pesar de esos varios momentos de ruptura que uno puede estar en los años 30 probablemente otro en algún momento de la década del 50 y demás claramente yo colocaría la fecha en los años 70 a mediados de los años 70 ¿por qué? porque bueno como en los años 30 cambian las condiciones internacionales el capitalismo se transforma y demás pero la Argentina no encuentra una fórmula de vinculación a esas nuevas condiciones internacionales en la que sea posible continuar creciendo por lo tanto a partir de 1974 vos tenés un periodo de estancamiento de 20 años en términos de PBI per cápita hasta 1994 no se supera el nivel de PBI per cápita de 1974 y es una performance muy negativa digamos es cierto América Latina tiene toda la década perdida de los 80 pero la Argentina empieza un poquito antes y termina un poquito después o sea tiene dos décadas perdidas por lo tanto yo te diría que claramente es ahí quiero contestar una cosita más porque puede ser motivo de discusión que es bueno muchos dicen es el abandono de la ISI probablemente el modelo de la ISI en los años 70 a mediados de los años 70 fuera inviable y resultó inviable en la mayor parte de los países de América Latina pero la Argentina al mismo tiempo que abandonó la ISI abandonó yo te diría cualquier modelo de industrialización y eso tuvo repercusiones que ya sabemos son fueron bastante negativas en términos de ocupación en términos al mismo tiempo de distribución del ingreso pero también en términos de la inserción de la economía argentina en el mercado internacional la ISI en los años 70 es muy diferente de la de los años 30 es un modelo industrial que ya tiene una buena apertura hacia el mercado externo no suficiente pero si la tiene pero bueno si uno lo compara con Brasil el desempeño es muy diferente mientras Brasil continúa su proceso de industrialización por otras vías ya no el modelo de la ISI la Argentina decide digamos desmantelar el sector industrial no solamente la ISI sino el sector industrial en su conjunto les agradecemos a Pablo Garchunov Claudio Bellini Mirta Lobato y Gerardo de la Paulera por su participación en este episodio y como siempre les recomendamos algún libro esta vez dos La caída 1955 de Pablo Garchunov e historia económica de la Argentina de Claudio Bellini los invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis económicas nos pueden escuchar en La Nación Spotify iTunes o en el agregador de podcast que prefieran en el próximo episodio de Hay que pasar el invierno llega Frondice a la presidencia con pactos preexistentes que dejan atrás la marca física del vasallaje y en tándem con Frigerio instalan el desarrollismo en la Argentina pero más pronto que tarde el Stop and Go nos lega de la boca del ingeniero Alcevaray el título de este podcast mi nombre es Santiago Rodríguez Rey yo soy Darío Jutzik y yo soy Camila Perochena chau esto fue Hay que pasar el invierno un podcast exclusivo de la Nación